¡Suscríbete! 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 Dos caídas en el primer asalto Ambas producidas por Miau Nieve A Vitinho Fonseca Cambia la guardia ahora a Miau Se coloca a la derecha Vitinho tratando de emplear Su ventaja en alcance ahí lanzando Japs largo Ataca abajo Vitinho Miau llavea Y ha sido el jab realmente el golpe Fuerte de Miau Nieve Se coloca nuevamente a la derecha Y los planes Por la señal que le estaban haciendo de la esquina Es que Vitinho logre pillarlo en una esquina O en la soga Para neutralizar el movimiento de Miau Interesante combate amigos Se lo dijimos Se entra bien Vitinho Ahora con un jab torto de derecha A Miau Nieve Madura experiencia Llegó Vitinho bien Llegó Vitinho bien Y pone a Miau Ahora los malas condiciones Y ahora los tengo a las condiciones Vamos a ver Y fue un empujón realmente Bueno le estoy contando como caída Realmente Fue producto de empujón Pero lo había llegado Sí correcto Vamos a ver Cómo responde ahora Vitinho Y a diferencia de las caídas En el primer asalto Lo tocó tocado Combinación De derecha y de izquierda Y ahora es Miau Nieve Que está en problemas Se han invertido los papeles Pero te repito A diferencia de las caídas En el primer asalto Miau está en malas condiciones Sí no no sin duda Sin duda Se incorporó Algo mareado Miau Nieve Y Vitinho está aprovechando En ese asalto Para meter las manos Llevando la mejor parte En este asalto Vitinho Fonseca Tratando de emparejar La situación Dos caídas En el primer asalto Y ahora Vitinho Con una caída Propinada Miau Nieve Sigue atacando Tratando de quebrarle La guardia Miau Nieve Entra con un óper De derecha Cambia ahora La diestra La zurda nuevamente Intenso por demás Y la mayoría del público De pie en esta vela Buena izquierda Departa de Vitinho Lleva Miau Contra la cuerda Sigue atacando fuerte Ahora los panos Bajo Vitinho Una buena derecha De Miau Nieve Ahora Fuera la campana Confuye el asalto Tremendo peleón Gerardo hasta ahora Y me parece que tienen que matar a Vitinho Para ganarle este combate Miau Nieve Porque Vitinho se nota bien emocionado Bien inspirado Realmente Me parece que Las dos caídas Lo que han hecho fue Ponerlo todavía más motivado Oye Gerardo Y las fanaticadas de ambos Pools Como se han enardecido Y no es para menos Es que ambos están Hasta ahora En solo dos asaltos de pelea Ahí tenemos la repetición Ese golpe es el que lo pone Primeramente Y miren el rostro Ahí se nota que está tocado Y ahí las piernas Le comienzan a flaquear Ahí sabe Vitinho Que está en malas condiciones El hombre se agarra Ahí fíjate Ahí se agarra Le da Y entonces lo empuja en la vuelta Cuando giran ¿Ves? Y lo empuja también Con el antebrazo No sé cómo le cantaron caída ahí Porque realmente No fue producto Directo de un golpe Como fue en el caso De Vitinho Que cayó dos veces Pero Si hubo un golpe anterior El efecto Que lo venía arrastrando A través de ese agarre Y de los golpes Que estaba haciendo Porque Vitinho Lo continuó atacando siempre Interesante amigos Este pleito Tercer asalto Vuelve a colocarse A los zurdos Miau Nieves Tremendo cuadre Tremendo pareo Entre estos dos En la pelea estelar Miau Nieves Reaccionando De forma vigorosa En este tercer asalto Tirando golpes Y tomando el inicio Porque lo que había hecho Era esperar El contragolpeo Vitinho tratando de llegar Con su distancia Ahí falla Una izquierda Se amarra Vitinho Aquí está en juego El título Gallo De la Asociación Internacional Amigos No despegue Su vista Del televisor Porque en un abrir Y cerrar de ojos Puede cambiar La tónica De este combate De manera abrupta Como ha sucedido El primer asalto Para Miau El segundo Para Vitinho Estamos en el tercero Dos caídas De Vitinho Fonseca En el primero Una caída De Miau En el segundo Mientras Miau Con una derecha corta Ya ve a Vitinho Vitinho Pasando de Probarse el ataque Ahora Presidiendo a su presa Miau En el contragolpe En el contraataque Y Miau Con mucho movimiento No No se ha quedado Presentando Blanco Fijo En ningún momento La pegada Está de parte De Vitinho Ahí vemos Agarrándose Desesperadamente A Miau Se le entregó A la derecha Ahí en una soga A Miau Miau Pitinho sigue Aracando fuerte Abajo Llegando con buenas manos Y parece que está Sintiendo la pegada En los planos bajos Miau Miau Ahí sigue Aracando fuerte Vitinho Fonseca Tratando de Romper a la guardia Cierra Miau La guardia Entra con una derecha Entra con una Una izquierda Y una derecha Vitinho Lo invita a pegar Lanza Vitinho A la derecha Y a la izquierda La polega Dentro Mando fútiles Ahora Tremendo pleito Solamente En el tercer asalto Con esta intensidad Me cuestiono Si llegarán Al final 36 segundos de acción De esta tercera asalto Y dando los mejores En golpes Cada vez con mayor frecuencia Vitinho Fonseca Por primera vez En su carrera Vitinho Dos veces a la lona En el mismo primer asalto No sé si Miau Ha caído también Antes Pero está invicto Dudo que También haya caído Suena la campana Concluye El tercer asalto Y hay que ver Si tienen energía Para mantener Este tren Hasta el asalto Número dos En caso de que llegara Definitivamente No debe tardar mucho En que el combate Baje un poco De intensidad Baje de intensidad O uno de los dos Salga Alastinado Y se defina Por nocaut El tren Ha sido Extremadamente Intenso Gerardo Escuchen la mano A nosotros también Escuchen las instrucciones De Bonilla Que le camine Contrario a la zurda Ahí tenemos parte De la acción Del pasado asalto Vemos las combinaciones De Vitinho Tirando mucho Tanto arriba Como abajo Y ahí Miao Prácticamente No contragolpeó En toda esa secuencia De golpes Vamos al cuarto capítulo Amigos Este combate Ha levantado El interés De forma suprema Aquí en el coliseo José Miguel Agrelot De la capital Ustedes disfrutándolo A través de la pantalla Chica Y los púgiles Se han encargado De pagar con creces El precio del boleto A aquellos que están Aquí presentes Y aquellos que Lo sincronizan A través De la pantalla Chica Fallaron ambos Una derecha ahí Ya ve a Vitinho Falla Con la derecha Y luego con la zurda Ya vean ambos púgiles Llegando bien Miao también Ha tenido que trabajar Mucho OCH Que se amarran Y no sé quién Se separaron Y se ha tornado Atropellado En ocasiones La acción Dentro del cuadrilátero Es que Hay mucha intensidad De parte de ambos púgiles Mucho deseo Buena combinación De Miao Con derecha e izquierda A Vitinho Que aparenta No Ponerle mucho Mucho interés A esa Ofensiva recibida El hombre de la pegada Es Vitinho De la pegada Más contundente De las dos Ya vea bien Miao Nieves Miao encargándose De utilizar Prácticamente Toda la extensión Del cuadrilátero Tremendo espectáculo Lo están poniendo Ambos púgiles Ataca Miao Nieves A los pies En planos Vamos ahora Estamos en el cuarto salto Dobla rodillas Miao ahí Pero Agarra más bien Vitinho ataca Tremenda izquierda Que llegó Plema al rostro Y le sigue tirando Lo sigue buscando Vitinho ataca Los manos bajos Tentando de romper La huella Miao en una esquina Neutral Protegiéndose La ofensiva De Vitinho Que es encima Él Lo empuja Y le danza A la izquierda Ahora Se agarra Miao Se dobla Lo separa José H. Vitinho Sigue tirando Y ha caído Miao Nieves Por segunda vez Vamos a ver Si le cuentan caídas Efectivamente Lo están enviando A una esquina neutral Y van al contagio Ocho se incorpora Ha igualado A esto Vitinho Fonseca Con esas dos caídas Y ahora Es el hombre Que está en control Absoluto De lo que está sucediendo En el cuadratero Vitinho Fonseca 20 segundos En el reloj Para acabar el asalto Ha flackeado De sus piernas Miao Nieves En par de ocasiones Sigue tirando Pero Vitinho Como tú señalas Es el hombre De más fuerte ofensiva Agarra ahí La derecha De Vitinho Fonseca Miao Nieves Cuando ya estamos A punto De ponerle Y Miao Luce muy cansado Por lo menos Y quejándose La larga Si de algo No ha estado De acuerdo Miao Es de las dos veces Que le han contado Caídas Pero la realidad Es que en ambas ocasiones Se produce la caída Luego de recibir Una fuerte ofensiva Y tambalear Con sus piernas Buscando agarrarse En esta ocasión Novo empujó Ahí está Bonilla Vamos a escuchar las instrucciones Conle un poquito de respeto ¿Está bien? Bien ¿Cómo te sientes? Bien Vamos Es de cría papi Vamos Vamos Ok Vamos Vigo Oye Está bien No importa Oye Ahí mismo Cuando vas A caer Cuando vas Así que tú No te vas Métame la mano Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Métame la mano No vaya Ahí tenemos la combinación Llegó con esa derecha Bien Que fue lo que hizo Y ahí tocó un guante El piso Ahí tienen que declarar La caída Y ahí finalmente cae Sí, pero producto De Realmente era producto Del golpe Anterior Ahí no hubo Resbalón Ni nada Por el estilo Entra agresivo Miao Lanzando su izquierda Y su derecha Quinto asalto Y ya van cuatro caídas Apenas comenzado El quinto asalto Dos por bando Dando los planos bajos Vitinho Ha tenido éxito Y ahí dominando La fortaleza De Miao Nieves Que ahora lleva Buena disposición Ofensiva Ataca Y Vamos a ver Bueno No está ahí Pero ahí fue exactamente Lo de la otra vez El golpe Y el empujón Pero de cualquier manera Vamos a ver si mentalmente Porque Hay que ver Cómo mentalmente Está tomando Esta caída Miao Nieves Que ha sido el último En caer Vitinho Ya se recuperó De las primeras dos caídas Y nunca estuvo mal Continúa Vitinho Al acecho El hombre que Bien rápido Bien rápido Miao Nieves Y trata de sorprender A Vitinho Vitinho comienza A hablarle De hecho Fíjate que Vitinho Como que ha cogido Un reposo En el aspecto ofensivo Ha dejado Que sea Miao Y que tire No sé si es provocando Para luego intercambiar O que este se canse O buscándole hueco En su guardia Persigue Vitinho A Miao Busca acorralarlo Se agarra Miao Regresan a la acción Buena derecha De Vitinho Y también recibe Una derecha corta De Miao Nieves Vitinho aparenta Estar en problemas Pero vamos a ver Si se recupera Ambos llegaron Con su derecha Pero parece que A Vitinho Le hizo un caño Está retrocediendo Vitinho con Z Ahora Y Miao Nieves Es el hombre Que lleva la ofensiva En este momento Cuando estamos acercando Al final Del quinto asalto Amigos Ambos Pugel Han tenido momentos De brillo Una acción Haciendo sesagueante De parte y parte Y realmente Estamos en un combate Emocionante Se sale de la esquina Miao De Vitinho Se agarra Miao Sigue agarrado Se está acabando El asalto El quinto Una buena izquierda Corta de parte De Vitinho y Fonseca Cuando ya va a sonar La campana Poniendo fin A este asalto Hay que ponerle respeto Ya está quedando Unión Ok Vamos Mientras Debe estar parejita Hay que pelear Al cuerpo Sexto Ahora Y ahí tienen ustedes Algunos de los momentos Importantes Del asalto anterior Vean como falla Esa izquierda Vitinho Y recibe una derecha Corta de Miao Nieves Ahí Dobló rodillas Un poco Ahí se encimó Advirtiendo que Recibió Bien esa derecha Vitinho Fonseca Ahí está José H Pidiendo que limpien La esquina De Vitinho Que verdaderamente Ahí hay un Lapachero Tremendo Tremendo No sé si es para Darle un brequecito Y que el hombre Coja unos segundos De aire extra Pero realmente Es poco característico Esa cantidad de agua Y ya estamos En el sexto asalto Amigo Bien cerrada Esta pelea Entra Miao Con una derecha fuerte Hasta ahora Miao ha dado todo En este asalto Como tres o cuatro Combinaciones Por rueda Pero Miao Tiene que Concentrarse más En la pelea Con Fonseca Y olvidarse un poco Del árbitro Porque lleva Ya como tres o cuatro Asaltos De queja continua Y lo que no puede hacer Es desenfocarse De la pelea Jab de derecha De parte de Vitinho Jab de izquierda De Miao Ahora es el jab El golpe Más utilizado Por ambos Públos Sexto asalto Buscando Completar La primera mitad De este pleito Hay que ver En la medida Que este combate Se extienda Gerardo Cómo está La condición De Vitinho Que es el que Menos experiencia Tiene en estos combates Largos Versus Miao Que es más experimentado Fonseca Solamente ha llegado En una ocasión En ocho asaltos Mientras que Miao Nieves Lo ha hecho En cuatro ocasiones En cinco ocasiones Más en dos A diez asaltos O sea que está Más probado A esa distancia Obviamente Falla una izquierda Miao Nieves Malintencionada Por otro lado Este muchacho Nieves No pelea Desde noviembre Del 2006 Lo que Tal vez Esa inactividad Se refleja En los últimos asaltos Mucho tiempo No nos explicamos Cómo Un joven Con tan buen récord Fíjate Ha estado Tanto tiempo Inactivo A veces depende De la compañía Promotora A la que esté Ligado De muchas cosas Vaya Miao Una derecha Vitinho Una izquierda Vete Cómo un poco Ha bajado La intensidad El combate Tanto en volumen De golpeo Como En golpe efectivo Nada parecido A los primeros dos Y de hecho La mayor parte De los golpes Han sido Ahora Aislados Golpeo De uno en uno Entró con una derecha Ahora Miao Nieves Tremenda demostración Tremendo espectáculo Que están poniendo Ambos fúgiles Que han utilizado Este asalto Más bien Para un poco Descansar Tal vez ellos mismos Se han dado cuenta Que estaban muy intensos Fuera la campana Concluye el asalto Tremenda acción Hasta este momento Y un combate Muy interesante Y muy nivelado Vamos para la segunda mitad De combate Comenzando el séptimo asalto Ahí tenemos la esquina De Vitinho Ahí tienen las instrucciones De las respectivas esquinas De los fúgiles Vamos al séptimo asalto Amigos Esta pelea principal Que ha producido Muchas emociones Hasta ahora Cuatro caídas En total Y este es un asalto Y este es un asalto Que me parece Que ya cogieron Horto de descanso Los dos van a salir Más agresivos Cuatro caídas En total Dos para cada púgil Así que eso Igual a las utilidades Y ponen aprieto A los jueces Si se mantiene este ritmo Aunque como ya apuntó Gerardo Disminuyeron el ritmo En el asalto anterior Vamos a ver El asalto Se va a una al frente Entiendes Un punto al frente Pero debió Debió ser 17 17 Correcto A pesar que fueron caídas Como te dije Flash knockdown Que se levantó inmediatamente Y sin estar en malas condiciones Ahí Está pidiendo José H Que suelte Miau Que suelte A Vitinho Tenía ahí Una llave francesa Y ahora son los fanáticos De Miau Los que están Increpando a Vitinho Vitinho entró bien Con una izquierda Y mucho agarre En este combate Que es lo que le ha restado Un poco de lucidez De que ha tenido hasta ahora En términos de la emotividad Del combate Esos continuos agarros Cayó a Miau Esa combinación Jab de derecha De parte de Vitinho Llega con la izquierda Ligeramente Vitinho con seco Si de algo estamos seguros Hasta este momento Gerardo Es que ambos pudieres Tienen la mejor De su condición Muy bueno Muy buena conducción Y ha llegado En repetidas ocasiones Con esa izquierda Larga Vitinho Choque de trenes La esquina lo que le pide Es que le tira el cuerpo Choque de trenes En la división Gallo Choque de invictos Título mundial En juego Choque de zurdos Se agarra Se agarra Y ahora Vitinho ha entrado En ese juego También Vamos a escuchar La esquina ¿Y? Y van a meter un poquito Tres en tranquilo Para más Tres un poquito Más listo Cuando tú le metes El sacerdista Voy a Dante ¿Verdad? No, voy a Dante Tiene que meter Mieta positivo Tiene que trabajar Tiene que tirar más Combinaciones Está bien Vemos a Vitinho Preguntarle a su esquina Si iba al frente O no Tiene razones Para hacerlo Porque la verdad Que ha sido Una pelea Bien Bien Apretada Y lo mismo Podría ser Miao también Si, correcto O sea Aquí en estos momentos No hay nada escrito Porque la aparente Ventaja que tenía No, la aparente No, la evidente Ventaja que tenía Miao Nieves Después de concluir En un acerto Vitinho Logró igualarla Provinándole Dos dunk downs A su vez A Miao Nieves Ahora los mejores golpes Lo ha dado Vitinho Lo más contundente Sin duda Y es el que ha puesto En malas condiciones Viene a su rival En más ocasiones A Miao Nieves Tira y lanza también A la zona Abdominalo A los planos bajo Se cayó solo ahí Intenso este combate No solo los agarres Sino los empujones Que vienen todos los agarres Y ya le ha llamado la atención José Irán En un par de ocasiones Pero son muchas cosas Las que se traen a esta pelea Y sobre todo una gran rivalidad Entre ambos que se fue desarrollando Según transcurrieron las distintas conferencias De prensa, Pesaje, B Vuelve a quejarse Y Miao se ha pasado discutiendo con el árbitro Y yo creo que eso le resta concentración Y no solo eso Que ahí empezó a mirar a José Irán Y si se descuida mucho Vitinho le va a meter las manos No se para No se hace Ahora Vitinho poniéndole presión en las cuerdas A Miao Mieves Tratando de romper la guardia Miao se mantiene valientemente tirando ahí Fíjate lo trancado de la guardia de Miao Sí, sí Está bien sellado ahí Miao Tanto arriba como abajo Se le ha hecho bien difícil a Vitinho Otro resbalón de Vitinho Vitinho va tirando ahí contra las cuerdas Buen gancho de derecha con el que cerró la combinación anterior Buena izquierda de Miao A Vitinho Vitinho cae en la esquina y se va a zafarte Le asienta el senal de que le llegó bien La pegada Se está acabando el round Miao ha hecho un buen asalto En este séptimo Buena izquierda de Vitinho Está terminando el asalto Suena la campana, concluye el asalto Bien interesante el desarrollo del pleito Siguen ambos Pugles bien deseosos Con hambre de victoria Manteniendo el combate cerrado Por lo menos ante nuestros ojos Amba esquina pidiéndole Presión, que pongan presión Que busquen esos asaltos que quedan De altura, converten el asalto Llegando con la izquierda por arriba Miau Nieves Hay que darle crédito a la guardia de Miau Que en ocasiones Ha sido bien exitosa Cuando se la pone muy hermética Se le hace muy difícil a Pitinho penetrar Penetrar esa guardia Pitinho en ese sentido Ha estado un poquito más vulnerable Pitinho tendrá que darse abierto En muchas ocasiones cuando tira Noveno asalto, amigo Bueno, una molestación Más Le hace ahí, o sea, a Miau Nieves Se amarran Y ahí está el forcejeo Más que un agarre, es un forcejeo Y eso le resta energía a ambos Puyles Precisamente fue lo que le dijo a la esquina a Pitinho No haga fuerza con él Entra Miau Con dos cachos de derecha consecutivos Cierra su guardia Pitinho ante las embestidas de Miau Quien lleva la mejor parte en este asalto Yo te diría que el asalto anterior y este Miau ha hecho un avance Y estamos cerrando la pelea O sea que Si Pitinho quiere salirse con la victoria Tiene que empezar a hacer más cosas Porque está permitiendo que Miau asuma el control de la pelea Fíjate como Mau Miau ahora es el hombre Que lleva la ofensiva Ahí entró con una buena izquierda también Miau Nieves No sé por qué me luce Pitinho Está como que sintiendo O al menos evidenciando algún cansancio El fragor de esta pelea Llevamos por el noveno asalto Como señalábamos ahorita Miau está más acostumbrado a la distancia Se amarran nuevamente Y ha sido un pleito bien intenso Gancho corto de Miau que agarra a Pitinho Y fíjate que Pitinho no ha lanzado golpes Con la misma frecuencia que en los asaltos anteriores Buena derecha de parte de Miau Nieves Cuando ya estamos concluyendo este asalto Y haciendo un avance en la pelea Miau En este último asalto Tiene ambos con la derecha de la zona Del costado suena la campana con Julio de Asalto El que tira en cada un punto Un saludo Ya, baja por ahí Que se quede Escucha ¿Cómo sigue poniendo la presión? Primo Me chate la cabeza, vamos Esa ronda que tuve Ronda de campeones ahora Vamos Esta ronda de campeones Vamos Viste que comentario interesante No haga señales Le dijo el boxeador al entregador Cuando le estaba haciendo El gesto enfático Con el golpe Vamos al décimo capítulo Recobrando el momento De la pelea Miau Nieves Está siendo la figura Agresora en estos momentos Restan todavía Nueve minutos de pelea Tremenda condición Evidenciada por ambos Puglis Tremenda Tomaron bien en serio este compromiso Y ahí están Ambos Dando lo mejor de sí En este pleito Que representa el título Mundial De la asociación internacional 118 libras Bien intenso el combate Y bien reñido Un combate que puede dar margen a una revancha Oh sin lugar a dudas Si se mantiene de esta forma Hay que esperar el veredicto Pero no se descarta incluso un empate No estamos anticipando demasiado Golpe bajo ahí Reclama Miau Se disculpa Se disculpa a Vitinho Ataca Miau Vitinho contraataca Y ahí está el protegeo nuevamente Cuéntalo Cuéntalo Que tire Quinta el punto Cuéntalo En la izquierda Buena derecha De parte de Vitinho Con cerca La mejor combinación Y dobló rodilla ahí La mejor combinación Que hemos visto de Vitinho En los últimos tres asaltos Está Camiau abajo Vitinho arriba Los dos golpeándose en la cabeza En el clinch Está curioso porque no rompen Y se siguen tirando la cabeza Izquierda corta De parte de una Buena esquema de parte de Vitinho Le llevó bien El rostro del Miau Nieves Tratando de responder Miau Sólida izquierda A mí fue una izquierda larga Y con la segunda Llegó bien bien al rostro Muy bien Muy bien Plenamente llegó Ya vea Miau Volviendo a retomar El momento Una izquierda corta El caos Miau Nieves Ha caído Miau Nieves Por tercera vez Le están contando Vitinho lo acaba de enviar Por tercera vez a la lora En un golpe corto Y esto puede definir Una ventaja en estos momentos A la altura del décimo asalto Esa caída De Vitinho a Miau Nieves Vamos a ver la repetición Prontamente Y definitivamente un 10-8 Miren ahí El golpe Con que llega Y es el de izquierda Que ha sido El mejor golpe De Vitinho Fonseca En todo este encuentro Por la cabeza arriba Fue esa izquierda Observen Y de hecho No le dio pleno En el rostro Se fue un poco Por encima De la cabeza Lo cogió un poco De balanceado También Bueno Se han invertido Los papeles Ahora es Vitinho El que tiene ventaja En knockdowns Propinado Comenzó atrás Cayendo dos veces En el primer asalto Quedan Seis minutos De acción Buena combinación De Miau Nieves A Vitinho Fonseca Lo estremece Iniciando este Undécimo asalto Y Vitinho No puede pensar Que aseguró La victoria Con esa caída Ni mucho menos Ni mucho menos Miau se mantiene Agresivo Tirando Y todavía Tiene fuerza En su pegada Ahí le llegó bien Con una gran combinación Al principio De este asalto Buena izquierda De Vitinho Larga Al rostro De Miau Nieves Lo lleva A la esquina Lo amarra Se suelta El kick Cambia la zurda Ahora Miau Ataca Vitinho Llegó bien En costada La combinación Buen offer De Vitinho Ataca fuerte Abajo Ahora la cabeza Mientras Miau Lo tiene ahí Agarrado De su mano derecha Aparenta Vitinho Tremenda izquierda En el mejor momento Tremenda izquierda Y Miau Miau aparenta estar Algo mareado Y queda más de la mitad Del asalto todavía Y otro asalto más Vitinho lleva el mejor La mejor parte En estos momentos A Corrada Ahí a Miau Que luce algo Aturdido Miau Nieves A buscar Continuar la ofensiva Vitinho Se baja Miau Ataca Vitinho Duro A los planos bajos Ahora se está Haciendo más vulnerable Miau saca una derecha Miau Nieves Vitinho Continúa su incesante ataque A los planos bajos Se le encima Miau Miau de espaldas A las sogas Falta un minuto De acción En este asalto Mucho todavía De este asalto Pidiendo a la esquina Vitinho Que continúe el ataque Miau saca la derecha Le pide Que se le encima Ahora Y Vitinho Le hace caso Miau Cierra su guardia Pero llevando La mejor parte Llevando la mejor parte De Miau Y ahí Miau Lo increpa Y se están insultando Ahí Sí señor De parte y parte Como hicieron repetidas veces Ahí lo increpa De palabra Miau Nieves Lo invita a pelear Faltan 20 segundos De este asalto Vitinho le reposta Y esto se ha convertido En un duelo psicológico También Insultando Que le llamó la atención Y que peleen Tremenda izquierda Aparentemente Que llegó Bien al resto De Miau Miau tratando De sacar la derecha Cuando suena la campana Incluye En un décimo asalto Gerardo Y mucha gente Viendo de la pelea De pie No pensábamos Que iba a llegar Pero ha llegado Al duodécimo asalto Correcto Cinco caídas En el transcurso Este es el último Este es que La mano Con los peores Vamos 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 Apelando al orgullo Ambos entrenadores Ahí Sacan a relucir El entrenamiento La cuestión De orgullo Del pueblo De la fanaticada De la familia Aquí sacan todo Todo lo que sea necesario Para producir una reacción Y luce más confiado Y en mejor condición Vitinho Fonseca Vamos Vamos a los últimos Tres minutos Amigos Yap De Vitinho Falla una combinación Y resbaló Ahí Vitinho Fonseca Está pidiendo José Irán La toalla Para secar El centro Del cuadrilátero Está bastante húmedo Y es especialmente El material de los lobos Sobre el entarimado Lo que aparentemente Acumula un poco más de agua Los regresa a la acción Si tiene Tiene menos Menos fricción Y produce Que los zapatillas Resbalen más Con el contacto Delante Y es que es un material Menos absorbente Que el resto De la lona Tremendo peleón Hemos sido testigos Los esteraristas Han obsequiado A la fanaticada Y a ustedes Que están a través De la transición televisiva Con un verdadero duelo Amigos Y los fanáticos De Vitinho Gritando Vitinho Ahí Evadió bien Una derecha Ahí Fuerte Abierta Que tiró Ahí Miau Nieves Resbala ahí Nuevamente En el mismo sitio Están a 1 25 De llegar a la distancia Tremenda izquierda De Vitinho Y hoy retrocede Y la mete Otra izquierda más Vamos a ver Si las puede aguantar Miau Nieves Dos surtas Seguidas Potentes Al rostro De Miau Nieves Se agarra No quiere soltar A Vitinho Vamos a ver Responde Responde Miau En esta parte final Del decimo asalto El máximo Por ganar este asalto Si quiere tener Alguna oportunidad Y a mi me parece Que si Vitinho Continúa Atacando de esa forma No va a haber dudas Si llega a la distancia De quien es el ganador Vitinho Tiene el momento Tiene el momento De la pelea Miau se está agarrando Miau continúa agarrándose Y ahora los empujones Se está acabando el asalto 30 segundos de acción De parte de Vitinho Por seco No se si el ganador Miau repara Y se cae Pero Es resbalón Vitinho sigue tirando Miau lo agarra Lo agarra en ambos Puig Parte final Ha llegado La distancia Teclega Vitinho Continúa Ligando Se está acabando La pelea Ha llegado Al máximo Ha concluido La pelea Ha concluido La pelea Vitinho Es levantado Por Juan De León Mientras Miau Permanece ahí Junto a su entrenador Me parece que Definitivamente La pelea Cumplió con las expectativas Por mucho Por mucho Cinco caídas Cinco caídas Ahora es cuestión De esperar El veredicto De los jueces Hay más euforia Y más optimismo En la esquina De Vitinho Mira el rostro De Miau Nieve Lo dice todo El júbilo En la esquina Como una celebración Anticipada Del barriqueteño Ahí va Vitinho Abraza Miau Definitivamente Tremendo Tremendo combate Hay que esperar A ver Cuál es la decisión Final Vamos a ver Si el título Se va para Carolina O si por el contrario Se va para las montañas De Barranquitas Ahí Con el ojo Inflamado Tanto en la parte Del párpado Como en la parte Del pómulo En su ojo derecho José Miau Nieves Se abrazan ahí Y luego Vamos con Tato Olivo Y la decisión Final Atención Damas y caballeros Aquí el resultado De la pelea El juez Nelson Vázquez La vio 113 110 Hernando Esteide La vio 112 111 Y César Ramos La vio 112 110 Para el nuevo Campeón Gallo De la Asociación Internacional De Boxeo Y sigue invicto En su carrera En 11 salidas De Barranquitas Puerto Rico Víctor Vitinho Fonseca Vamos a esperar Han proclamado Campeón Del Mundo A Víctor Vitinho Fonseca En la apreciación De los tres jueces Nelson Vázquez 113 110 Hernando Esteide 112 111 Y César Ramos 112 110 Los tres Votación unánime A favor De Vitinho Fonseca Y vamos de inmediato A escuchar la reacción De Vitinho Vitinho Esto es Lo que procura Un boxeador Desde que Se decide Por esta carrera El primer día Tú has logrado Conquistar El título Mundial Y queremos Escuchar tu reacción En verdad No tengo palabras Estoy bien contento Primero que nada Quiero darle gracias A todas las fanaticadas Que se dieron cita A este cartel Este Yo siempre lo dije Iba a ser un campeón mundial Me lo propuse Estaba entrenando fuerte Muchas personas Dudaban de mí Pero yo estaba Haciendo mi entrenamiento Bien fuerte Con el campeón Chubel de León Y el resultado Se vio Soy campeón mundial Gracias al pueblo De Puerto Rico En verdad Tremendo poder De recuperación Luego de caer dos veces En el primer asalto Que mentalmente Eso puede distorsionar Un poco A un peleador Te recuperaste muy bien Y lejos de eso Luego tú lo enviaste A la luna En tres ocasiones En verdad Estábamos bien preparados Estaba concentrado En lo que quiero ser Que es ser campeón mundial La preparación fue Fue un éxito Con Cheo Cuadrado Jim Pagán Sugar de León Cuatro veces campeón del mundo Que mejor esquina Que yo tenía Y gracias a mi promotor Javier Bustillo Por darme la oportunidad Ese es el mejor El número uno De Universal Promotion ¿Qué le reconoces A Miau En esta pelea? Este En verdad Le reconozco mucho Es tremendo voceador Me enseñó A aprender muchas cosas Él era un tipo De experiencia Pero yo siempre lo dije La experiencia se gana En el gimnasio Como me lo dijo El campeón Sugar de León Cuatro veces campeón Y Cheo Cuadrado Y Jim Pagán Una revancha Este Yo no tengo problemas Con eso Eso se encarga Mi manejador Este Juan de León Y mi promotor Javier Bustillo Y ahora me imagino Que a celebrar Para Barranquita Eso es así Se me logró mi sueño Y gracias al pueblo De Barranquita Y al pueblo de Puerto Rico Por darme la oportunidad De hacer cita aquí Estoy bien contento Y esto se lo debo a ellos Somos campeones del mundo Bueno Felicitamos tanto a Vitinho Como a Miau Nieves Que hizo una gran demostración José Miau Nieves Así que Nos despedimos de esta forma Sabemos que ustedes Tienen que estar Más que satisfechos Con este pleito Y voy para Carolina Voy a celebrar con Miau Voy a celebrar en Carolina Con Miau Porque él también Fue un puertorriqueño Y él dio el máximo de estudiar También es un campeón mundial Magnífico Magnífico Vitinho Nuestras presentaciones amigos De esta forma Despedimos Esta gran presentación De Universal Promotion Desde el Coliseo José Miguel Agrelot Junto a Gerardo Fernández El cuerpo de compañeros Que han trabajado aquí Tras las cámaras Roberto Arias Y Universal Promotion Hasta una próxima ocasión Buenas noches Buenas noches Tiene la segunda ¡Gracias! ¡Gracias!